Talentos, es mucho más que una escuela. Somos la mejor agencia de actores y modelos de Monterrey, con más de 20 años de experiencia. Nuestros clientes, modelos y actores nos avalan. Talentos, División Modelos y Actores, te ofrece la oportunidad de triunfar. Niños, jóvenes y adultos, en el mundo de los comerciales, cortometrajes y series de televisión. Tú tienes el talento, nosotros las oportunidades para verte triunfar. Intégrate a nuestro equipo. Envía tus fotografías y datos de contacto a